No voy a escuchar nada, pero... Ah, ya pararon. Vale, perfecto. Están de obras. No pararon, ¿no? No. Están ahí, pero bueno. Vamos a darle. Energía. Establece el funcionamiento del generador de energía de la célula de combustible. Será si quiero, ¿no? Si quiero y puedo. A ver. Para las misiones espaciales largas, ya pinta bien, la energía que proviene del combustible líquido no es la mejor opción por cuestión de peso. Claro, obviamente. Sin embargo, un gran suministro de oxígeno del laboratorio del jardín sería de gran actividad con combustible. Debes encontrar el generador de energía perdido y restablecerlo a máxima capacidad. ¡Ay! El funcionamiento anterior no ha tenido resultados decentes, así que procede con cautela. ¡Ay, que no veo! Vale, la linterna necesaria. A ver. Es por aquí. Aquí hay un botón. Espérate, por este botón. Por este botón. Espérate. Espérate. Si el día se pone feo... Pulsa... Pulsa mamón. Vale. Vale, perfecto, perfecto. Vale, a ver. A ver que me cuenta. Energía. Establece el funcionamiento del generador de energía de la célula de combustible. Busca la sala de fusibles y reemplace el fusible que no funciona. Esto es como con el coche, ¿vale? Facilito. Vale, me abre la puerta. Let's go. Let's go. Vamos. Vamos por aquí. Vamos por aquí. Vamos por aquí. Vamos. Vamos. Es mi tierra. Intentando abrir las puertas de la casa. A ver. Ah, eso. A ver, aquí. Eh, no sé. Entiendo que... No sé. Por aquí. Ese día se pone feo. Va a salir alguien por aquí, tío. Un bicho de alien. Ay. 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 Ok. Esto es una mierda, tío. Es que no veo una mierda. No veo nada, tío. Me cago en Dios. A ver. Vamos. Vamos. Qué cuesta. Me olvidé de la vaselina. Vamos. Aquí hay una sala, ¿no? Parece. No. Esto no es una sala. No sé qué hay por aquí, tío. Aquí hay un tubo. ¡No vuelvas ahí! Gracias. Gracias. Por aquí no puedo subir, ¿verdad? No. Tengo que ir por ahí abajo. Por ahí. Por ese tubo de ahí. Creo, eh. Creo que sí. Sí, ya se pone feo. Vale. Ahí. Perfecto. Venga, entra. Vamos. Venga. Vamos, entra. Vamos. Venga. Vale. Vale. Estamos en un sitio precioso. El cual desconozco. Vale. Por ahí. Vale. ¿Pero qué es eso? Espérate. Tengo curiosidad ahora. Si ya se pone feo. ¿Qué era eso, tío? ¿Qué era eso, tío? ¿Cómo es que ahora no lo veo? Era a mí que no era nada, eh. No era nada, tío. A ver. El juego ya avisó que esta misión es larga. Igual por encontrar esto a oscuras. Básicamente. Espérate. Oh, no. Vale. Tranenla. Por favor. Venga, tío. Re-spaunea. No, eso no es lo posible. Vale. Vamos a seguir por ahí, entonces. A ver. Me gustaría tener luz, eh. Me gustaría que hubiese luz, por favor. Vaya nivel de mierda, tío. Vamos. Vale. Aquí hay como dos sitios, ¿no? Bueno, pues... Pues no lo sé. Vamos a ir por aquí. Voy a ir por algún lado. Básicamente. Vale. Vamos por aquí. Vamos por aquí. Vamos. Creo que voy mejor con una mano. Más rápido. ¿Será esta la sala? Ya yo no sé. Baby, ya yo no sé. No, esta es la sala donde pillé la misión. No sé. No es esto. La pregunta es. Sí, solo es eso. Solo es si te puede salir, ¿verdad? Vale. Este día se pone feo. A ver, obviamente, es fácil. Solo que sea de noche, pues bueno. Difículta un poco tanto. ¿Qué está pasando ahí? A la izquierda. Eh, vale. Vamos otra vez por aquí. Vamos otra vez por aquí a ver si ahora... No sé. Hay un ventilador que antes no vi. Vale. Voy a abrir el monstruo porque si no... Ahora están entaladrando, ahora que me doy cuenta. Ahora sí. Aquí quemó el micro. Aquí quemó el micro. Si yo diría que es por aquí... A ver, espérate. Vale, 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 vale. Me tengo ahí... Joder, qué burro soy, tío. Tengo como un mapa aquí yo... Haciéndole gilipollas. Vamos. A ver, básicamente... ¿Dónde estoy? Me quiero ubicar un momento. Vale. Entonces nosotros estamos ahí en el principio, en el círculo. Vale. Tengo que ir... Por arriba. Vale, 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 vale. Por fin me doy cuenta de la vida, tío. Es que... Tardo, eh. Tardo en reaccionar en este juego, tío. Muchísimo. Pero más de pensar, por lo menos. Vale. Pues venga. Según el mapa... Tenemos que ir para arriba ahora. Vale. Aquí. Vale. Perfecto. Es eso. Aquí. Vale. Vamos por aquí. Aquí se acaba ya, ¿verdad? Vale, pero sigo por adelante. Vale. Vale. Hay que buscar también la llave aquella, eh. Es verdad. Vale. Sigo por aquí. Esta parte ya no la he conocido. Que el día se pore feo. EW. ¿Quieres pajar, gilipollas? Vamos. No, así no, hombre. Así no vas a conseguir nada en la vida. Nada. Nada. Pero nada, eh. Nada es nada. Suelta el man... No, te des la vuelta, porfa. Así, sí. Con las dos manos. Vamos, ay, ay. Ahora, esta. Ay, perfecto. Vale. Eh, mierda, puta. Vale. 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 Ahora, ¿dónde estoy? Tengo que seguir por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por ahora estoy en esa curva de la segunda, vamos. Vale, aquí es un poco más ancho. Me gusta, no coño. Un poquito ancho. Un poquito ancho. Y ahora, ¿dónde cojones estoy? ¿Dónde está la puerta? Aquí, ¿no? Aquí arriba. Está, en teoría... Ahí. A ver. A la puerta, puerta. Hay puerta. Tenemos puerta. ¡Tenemos puerta! Tú puedes para arriba o para abajo. Para arriba. ¿Puedes abrirte? Vale, un momento. No veo nada, espérate. A ver, estas puertas son del demonio. Ok. Del demonio. Si hago así, no consigo nada. Si hago así, consigo algo. Esa es la vida misma. Abus. Ahí estamos. Let's go. Ahora. Eh, vale, ahora estoy yendo mal. Fuck. Vale, tengo que dar la vuelta aquí. Vamos por aquí. Vamos por aquí. Vamos por aquí. Por aquí. Y... No sé si hay algo por aquí que le interese, pero diría que no. No, pero... No. Vale. Vamos por aquí. Vamos por aquí. Vamos por aquí. Vale. Es todo recto ahora. Está en la siguiente sala. Esto es estrecha, eh. Esto es de puto estrecha. Vamos. Mete el bracito. Bracito. ¡Ay! Vamos. El brazo. Es inútil. Tengo que cortármelo. Vamos por favor. Ahí. Hay que se quedan callados. No, hombre, no. Eso no es verdad. Espero que no... Vale. Esta es la... Vale. Entonces... Sube coño. Vale. Este no es. El siguiente. Este de aquí. Esto de aquí. Hostia puta. Pero esto es muy estrecho, eh. Esto es muy estrecho, tío. A ver. A ver. No, 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 no. No sé si ya se pone feo. Ah. Puto brazo. Puto brazo. Primero un bracito. Luego otro. Y a subir. Hostia, que estrecho es esto, tío. Es la linterna también la que me está jodiendo, eh. En verdad. Pero la necesito. Es la puta linterna la que me está jodiendo. Pero bueno. Vale. ¡Vamos! ¡Vamos! Vale, ahora. Vale, creo que... Vale. Vale. Arriba. Arriba, chico. Por aquí. Vamos por aquí. Let's go. ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Wiii! Ya se acabó la aventura. Ahora me perdí. Ah, vale, vale. Busca ser al siguiente círculo. El siguiente redondo. A ver. Esto se vuelve a estrechar. Y no me coge la verga por aquí. Vale. ¡Vamos! Vamos. Vamos, por favor. Vamos. ¡Ay! Agorafobia. Ven a mí. Vamos por aquí. Ahí está. Vale. Y ahora tomo por esto, ¿no? Pero como. Come, abre esto. Creo que tirando ya está, ¿no? Creo que tirando... Sí, ya está. No, no hagas el pez. Ah, no, venga, venga. Pues nada, no te vayas así. Pero entra. Entra, te juro que me voy. ¿Qué le pasa a la mano? Pero ¿qué pasa? Vale. Llegamos a la sala de fusibles. Bien. ¿Ahora qué? Reemplace el fusible que no funciona. Y es. Me parece correcto. A ver, la caja de fusibles. Vale. ¿Qué es esa de ahí? No me tiene pinta, ¿no? Me tiene pinta de que ahí falla algo. La verdad. La verdad es que tiene pinta de que aquí falla algo. A ver, mete la mano. Mete la mano. La actriz de con la mano. Sí, sí. ¿Quieres meter la mano ahí? Ah, he tomado por culo. Fusible de mierda. Ah, ahora tengo que buscar el otro. Vale. Vale. Vamos a ver. Vale. Voy a mirar primero en esta salita de aquí. No sé si puedo abrirla. Ya, re chido. Re chido. No, no se puede abrir esto. A no ser... Que esté por ahí escondido. No sé si no va a pasar. Vale. Pues nada. Vamos por aquí abajo. Vamos. Roberto, por favor. Vamos. Vamos. Entra, coño. Vamos. Vale. Fusible. Hola. Ah, está ahí. Es este, ¿no? No es el que rom... El roto. Ya, ya. Es que no lo sé. Voy a abrir todas las puertas. A ver si encuentro por aquí. Aquí hay aquí. Y no hay nada. Raro, coño. A ver, a ver, a ver. A ver. A ver. Y... No sé qué es eso. ¿Qué coño es esto? Un raspador de queso. Un rayador que llega. Está por metérmelo por el culo, ¿no? Es el limpia-báteres. No, no sé. Un limpia-báteres. Me lo guardo. Por si acaso. Por si acaso. Hay un battle en apuros. A ver. Aquí está el fusil. Bueno. Aquí está. Pero... A ver. Vale. Cógelo con los pies. No, no lo cogen ni con los pies. Y ahora, porfa. Vale. Vamos. Vamos a engancharte el fusible. Al final el limpia-báteres no hacía falta, ¿ves? Me lo he visto, hombre. Me lo he visto. ¿Qué es pasar? Por favor. Me da que dan por culo el fusible. Ven aquí, bonito. Ven, 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 ven. Toma, toma. Toma, toma. Ay. ¿Dónde era ahora? Ahora no veo. No veo una mierda. Lucky, ¿verdad? Esta salita, sí. Aquí. Aquí. Métela ahí. Métela. Ahí. Vamos. Ahí está. Menos mal. Vale. ¿Ahora qué? Replace posible que no funcione. Ya está. Ajusta. Métela. Ajusta. El disco del generador. 0 de 3. Limpia las tuberías del tubo de escape. 0 de 2. Ay. ¿Cómo? Vale. ¿Ves? Necesito el aparato este. De limpiaculos. Ya, yo sé. Ya, yo sé. Vale. Pero me falta la llave esa. Está en cuento. Vas a quitar el fusible. Pues la liamos, güey. Pedazo de pendejo. No, aquí no hay nada. Hay que ir por aquí. Que para algo me viene la puerta. A ver. Oye, pero tienen que estar todas las putas salas en luz. Vaya nave de mierda. Vaya nave de mierda. ¿Qué hay? Aquí falta algo. Espérate. No. La linterna. Que ahora pierdes la linterna, pierdes la vida. A ver. Aquí había algo. Espérate. ¿Quieres nadar, gilipollas? Ay. A ver. ¿Esto qué es? Esto fuera. Eso fuera. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Reemplaza la bujía que no funciona. Desbloquea el ventilador de extracción. Hay cuantas cosas. Hay cuantas cosas. Hay cuantas cosas. Necesito la llave esa, tío. La carraca. La carraca. Vale. Aquí hay algo. Esto tiene que valer para algo, seguramente. Estira la mano. Estira la mano. Estira, estira, estira. Vamos un poquito más. Ay, bebé. Ahora veo algo, coña. Ahora veo, coña. Necesito cosas. Cosas maravillosas. Necesito la bujía. Necesito una bujía. ¿Dónde hay bujías? Hola, bujía. Bujías. No hay bujías. Aquí las bujías no hablan, te hago. No digas tu nombre. No digas tu nombre. Esto hay que tirarlo para arriba, ¿no? Porque no, una mierda va a todos. El problema es para arriba. El problema es ese. El problema. No, así no va a ser. Aquí hay algo, seguro. Vamos. Ay, Dios mío. Vale, agárrate ahí. Y así. Vale, aquí está para limpiar las tuberías de mierda. ¿Qué tal? Están llenas de mierda. No, es que lo diga yo. Están llenas de mierda. Están llenas de caca. Tira para arriba. La mierda de esta. Ya está al máximo, ¿no? Sí. Vale. Ahora. Hay que buscar una pieza como... Como esta. ¿Es esta? No, no creo, no. Esta no va a ser. Se la acabo de tirar a la mierda yo. Voy a probarla. Pero no creo. Esta es la que acabo de tirar. Sí o sí. ¡Oye! ¿Dónde vas? Loco. Pero es que la tienes mal agarrada, ¿eh? La tienes mal agarrada. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué nervioso me pone esto! Venga. ¡Ay! 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 Es que esta no era, ¿no? Con la manguerita. La manguerita. ¡Ay! Esto echa chispas. Yo no digo nada. Voy a probar. ¿Qué pasa si...? ¿Qué pasa si...? A ver, tienes que agarrar el pitorro para dentro. El pito bien agarrado. ¡Ay! ¡Ay! ¡Lo tenías bien agarrado! A ver, esto no va a ser. Esto... A ver, obviamente no va a ser. No, no. Pero no lo guardes. Tíralo a la basura. A la basura. A la basura. Bueno. Ahí también me vale. Y vamos a buscar cositas. Hay un cajón. ¿Qué es mi cajón? ¿Qué es esto? Aquí hay algo, ¿no? ¿Cómo se sabría de esto? Pero... Pero... ¿Cómo se abre? Gris. No alcesle pedazo. A ver. ¿Por las dos manos? No, tío. A lo mejor es diestro el tío. O zurdo, lo que sea. La verdad es. Lo que es es tonto. Así que... Vamos a dejar eso de ahí. Para el último. A ver. Una carraca. Un fusible. ¿Es este? Va a ser el mismo. ¿Vale que sí? ¿Eso es para algo? ¿Esos botones de ahí? No. Va a ser el mismo, ¿no? Porque me está vacilando. A ver. Y va a ser el mismo porque no lo veo, ¿eh? Cago en su puta madre. Me cago en tu abuela. Venga. Ahí. No, creo que este es el bueno. Confirmo. 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 Estoy viendo algo ahí. Sospechoso. 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 Sospe... Sospechoso. Claro, es que agarrarse de esto no es muy fiable, ¿no? La verdad. ¡Ay, Dios mío! Venga. Ánimo. Ánimo, Roberto. Ya lo tienes enganchado, ¿verdad? Ya lo tenías enganchado, bobolón. Pequeño bobolón. Vale. Vale. Ay, Dios mío, qué bobo es cuando quiere el tío. A ver, suéltalo y agárralo. A ver, este no era. Pero lo voy a dejar enganchado para no perderme, tío. La verdad es que me está liando. Fuero suelto. A ver. Esta puerta, tengo curiosidad, tío. Porque esto se abre. Esto se puto abre. Ábrete, puta. ¿Qué pone ahí? Moonlight... No sé, no sé qué pone. Yo voy a inventar algo, pero no sé lo que pone. Moonlight. Te ponía Moonlight, pero ya... Ya no. A ver. Un fusible bueno. Este no puedo cambiar de lado, ¿no? Obviamente no, el problema sigue ahí. El problema sigue ahí. Eso es. Vale, limpiar con el culo. Vale, eh... Hay una salita. Eh, veo Carraca, veo Carraca. Ah, en Visit de Carraca. Ah, sí, tú de Carraca. Acabo de ver. Sí, 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 sí. Sí... Ya voy a limpiarle el tubo este, ya que estoy... Y así me deshago de la mierda esa, tío. Momento, momento. Momento. Vale. ¡Vamos! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío, las sobras, tío! Vale, coge el limpiaculos. 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 Es que no sé... Ah, vale. Es que no sabía ni con qué mano me estaba agarrando, tío. A ver, mete ahí el... Mete ahí la picha. Mete la picha ahí. La picha. La picha. ¡Ah! ¡Ah! Aparte tienes cinco años. Venga. ¡Ay! Vale. ¡Ay, ay, ay! Perfecto. Ahora limpio la roña. La roña. La roña. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué p... Vale. Esto es como la vida real, mi vida. ¡Ah, bueno! ¡Ah! No pasa nada, no pasa nada. Ahora sí. Ahí estamos. No seas infantil. ¡No, hombre! No, la saqué. Se me fue para afuera. Me cago en tu abuela. Ven aquí. Ahí está. Hasta el fondo. No, hombre, no. ¡Ay, por favor! ¡Ahí está! ¡Ay! 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 ¡Ahí estamos! Ya está limpio. Dime que sí. Dime que sí. Dime que sí. Dime que sí. Vale. ¡Salud! ¡Fiak du! ¡Salud! ¡Saluto! Vale. Vamos a quedar al otro lado. Ya. No, pilla, pilla la picha. Pilla la picha. La picha contigo. Siempre contigo. Vale. Tara, 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 tara. Tara, tira, tira, tira. Vale. Hay que buscar ahora... ...el posible también. Aparte de la carraca. Ese posible está... Out. Ese posible está... ¿Eh? Pasado. ¡Eh! ¡Hombre, no! Hombre, ya me jodería, ¿eh? Ya me jodería. ¿Qué pasa si puso ese botón? Vamos a ir a la... ...por aquí, por abajo. Vamos. Ahí. Ah... No, así no. A ver. Vamos por aquí. Vamos por aquí. Están tocando los huevos... ...de las obras. Ahí. Pero todo el mundo tiene su trabajo. Vamos a... ¡Oh! Así la meto. Puedes agarrar bien, eso, por favor. En la... ¡Ojo, ojo, ojo! Creo que no hace falta agarrarla bien. ¿Por qué la meto igual? ¡Oh! Bueno, ahí tengo que meter el... ...hasta el brazo tengo que meter. Vale, vale. ¡Oh! Sí, así. Así. Hay roña, ¿eh? Hay mucha... ¡No! No saques la pincha, coño. Ah, ah... ¡Ahí estamos! Limpia las tuberías de escape. ¿Está, no? Tengo que dejarlo... ...lo siguiente. ¡Ahí! Vale, bien. Pues nada, que le den. A ver, necesito la carraca. La carraca estaba por acá. La carraca estaba por acá. A ver, a ver, a ver. Detective. ¡No! Bueno, mierda. Da igual, da igual. No la quiero. Para nada, para nada. No sé que la quiero. No sé que la voy a querer. Porque ahora no veo. Ah, es por aquí, bobo. Bobo. A ver... Vale. Vale. Vale, aquí tiene que haber el fusible. Ahí, eso no es fusible. Vale. A ver, Spark. Ahí está el fusible. Aquí está el fusilaco. Vamos. Vale. Let's go. Venga. Esto está lleno de mierda. Que si te tocas, ida. Ahí. Vamos. Pero dale, pa'lante. Roberto, por favor. Ahí, con una manita. Venga. Otras cosas haces con una mano y nadie te dice nada. Vamos. Venga. Vamos. Vale. Pero, ¿a qué estás agarrado? Yo de verdad. Yo de verdad. Venga, otra vez. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Don't pass nothing. Vale. ¿Solo puedo enganchar aquí? Sí. Mira. Ahí está. Dios cojones. Sí, los cojones. Mira, se ha bugueado, tío. ¿Qué cojones? Se me ha apretado el personaje. Bueno, da igual. Pues, mira. Te quedas en brazo. Oye, ¿esto es risa? ¿Esto es risa? ¿Esto es real? Ahí, vale. Bien. Voy a abrir estos cojones. A ver si hay una carraca de sobra por aquí. ¿Me imaginas? ¿Ahora preguntes? ¿Por dónde lleva esto? Ah, claro. Ja. Claro. Ya entiendo. Esto. Ahí no hay nada. Y queda un cajón. Queda un cojón por mirar. A ver el cojón este. Aquí no hay nada. Vale, vamos a poner el fusible, va. Voy a coger la linterna. Tengo que hacer falta. Vale. Perfecto. Por acá. Ahí, ahí está. El fusible de mierda. A chuparla, coño. Vale, pillamos el bueno. Y la metemos. Espérate que ahora viene el edificio. Meterla. Mete el fusil. Ahí, ahí. Mételo. La cabeza. No, gilipollas. Vamos. Ay, que lo tenías. Lo tenías, mameluco. Vamos. No. No. Sí. Lo tengo. Lo tengo. Vale, ahora la manganita. A ver, a ver, por ahí. Let's go. Let's fucking go. Vale. Desbloquea el ventilador de extracción. ¿Y cuál es ese? A ver el manual. A ver. Ay. Ay, Dios mío. Me voy a pegar la linterna ya que estoy aquí. Y vamos a buscar la carraquita. A ver, que me da la carraca. Está ahí, tío. Pero no... Está un poco loco. Un poco crazy. Ay, tengo que entrar por aquí. Vale, vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Pero esto cuesta un huevo, chaval. ¡Vamos! ¡Vamos! Vale. ¿Qué había que hacer? Desbloquea el ventilador de extracción. ¡Uah! Voy a coger la carraca, la verdad. Vamos. ¡Oh! Ya está. Ahora me dejo llevar. Ahora ya me dejo llevar. Muy bien. Sí. Vale. A ver, ahora tengo las piernas ahí clavadas. El problema de aritmética aquí. Pues nada. A dormir. Voy a soltar la linterna. Y voy a... Vale, ver, ver. Vale, vamos a... La sed de aquí. Vale. Vamos por aquí. Vale, bien. Salimos, coño. ¡Ay, mi picha! Ah, sí. Vale, ahora... Tendré que apagar esto. Igual me da un puñetazo que me dejaba loco. Voy a poner un poco. A ver. A ver, a ver, a ver. Yo creo que hay que apagarlo esto. Pero bueno. Yo creo que esto hay que apagarlo. Vamos a intentar retirarlo. No sé. No sé si se está al lado con este gano. Sí, sí, sí. Vale, vale, vale. Ya entiendo la vida. Métela, coño. Ya está. Ya está. Sí, uno de los. Suelta eso, coño. Vale. Vale. Vamos. La carraca, gilipollas. La carraca se te ha escapado. Joder, puta. La, 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 la. Vale. Vamos a ver si la hay bien así. Vale. Vale. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Ahora sí. Tira de la palanca de apagado de emergencia Tira de la palanca de apagado de emergencia ¿Dónde está esa palanca? Ahí, la veo, la veo, la veo La veo, la veo, la veo Vamos, corre Es tu vida a la mía Es tu vida a la mía, nada, corre, vamos Apagado de emergencia Apagado de emergencia Apagado de emergencia No veo, ha apagado de emergencia ¿Muero? Sí Se ha muerto Trofeo ganado, evento inesperado Recibiendo resultados Vamos Media horita de misión